Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Barça 5, Amberes 0, partido soñado para empezar la Champions. Me ha gustado bastante lo que he visto y ahora lo vamos a comentar porque hay mucho de lo que hablar, ¿no? El Barça salió enchufadísimo al partido, muy parecido a lo que vimos ante el Betis hace muy pocos días, con un 4-3-3, bueno, que no siempre es 4-3-3 porque sí que salimos con Joao y Rafinha, por los extremos con Lewandowski, pero Joao ya sabéis que también se mete o juega mucho por dentro y tampoco es un 4-3-3 al uso, pero un poco el mismo sistema ante el Betis que nos está dando buenos resultados. Vamos de 5 en 5, yo en las dos porras de estos partidos ante el Betis y el Amberes había pronosticado un 3-1 y los dos han sido 5-0, con lo cual voy a seguir pronosticando 3-1 para seguir ganando 5-0 todos los partidos de aquí a finales de temporada, ¿no? Oriol Romeu descansó, Gundogan fue titular, el Barça salió con De Jong, con Gabi, bueno, un centro del campo con Gundogan que funcionó bastante bien, bastante bien, con estos tres arriba que acabo de comentar, Joao, Félix, Rafinha y Lewandowski, y con la defensa titular ahora mismo con Cancelo y Valde por las bandas y en el centro del campo, bueno, titular porque está lesionando Araujo, lógicamente, y con Christensen y Koundé. Se había especulado con la posibilidad, no sé muy bien quién, a mí me parecía un poco absurdo de que fuera ese titular Sergio Roberto, ¿no? Nada más lejos de la realidad, ¿no? Lógicamente, salió en la segunda parte, pues para los minutos de la basura, que es para lo que ahora mismo nos puede servir, ¿no? Cancelo, vamos, partidazo otra vez del jugador y un titular ahora mismo indiscutible, que tendría que tener descanso, lógicamente, pero no era una opción hoy, primer partido de la Champions y con lo que, bueno, te juegabas en no peligrar la clasificación, si hoy no haces un buen resultado, pero sí que se empezara otra vez el run-run, ¿no? Un 5-0 calla todas las voces, calla todos los run-runes, ¿no? Y deja las cosas muy claras. No me gustó mucho la alineación de Xavi porque, bueno, también dio descanso a Ariel Romeo, probó con De Jong en esa posición e hizo un buen partido De Jong, para mi gusto, y también me gustó que jugara Rafinha titular por el extremo derecho, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, creo que la Minyamal, pues hay que darle tiempo, poco a poco, minutos, jugó en la segunda parte, que se marcó. Bien, bien, me gustó mucho, me gustó mucho. Ya viendo la alineación ya veías que el Barça, que lo que yo había comentado, ¿no? Que el Barça tenía que tomar este partido muy, muy en serio con el equipo titular e ir a por todas, ¿no? Y ganar brillantemente para quitarse también un poco, pues, todos esos fantasmas del medio, ¿no? De la Champions, ¿no? De los últimos años, ¿no? El partido empieza muy bien, muy bien, con un golazo de Joao Félix a pase de Gundogan. Joao Félix está que se sale, hoy dos goles y una asistencia, yo no sé, yo no sé, este chaval lleva dos partidos y parece que llevará aquí 10 años en Barcelona. Es espectacular cómo juega, cómo se mueve, la rapidez con la que mueve el balón, cómo se desmarca, cómo dribla, cómo... Yo estoy alucinado, sinceramente os lo digo, alucinado y no es que no supiera lo que era capaz de Joao Félix, pero ya después de todo este tiempo tan apagado, ¿no? Tan apagado, el año pasado en el Chelsea, también muy apagado, pues, bueno, parece que se ha quitado un peso de encima y parece que está en Barcelona como si fuera un parque de atracciones, ¿no? Parece que está en Disneylandia, ¿no? En fin, segundo gol lo marca Lewandowski, tras una jugada que es muy buena, con un pase filtrado perfecto de De Jong a Joao Félix. Joao Félix hace, le hace una cinta, le hace un dribbling a dos defensas para tener un buen pase y le pone un pase milimétrico, milimétrico de Pelé, milimétrico, ¿eh? A Lewandowski, que entraba como un obús, ¿no? Por el segundo palo y marca a placer, ¿no? Un gran gol, pero más que por el gol de Lewandowski, por la jugada, ¿no? De De Jong a Joao Félix, Joao Félix, cómo se mueve y cómo busca el pase perfecto al segundo palo que entraba Lewandowski, qué jugadón y qué golazo, ¿no? Qué golazo, ¿no? Se entienden de una manera Joao Félix, porque ese es un gol casi como de saber qué va a hacer Lewandowski, que parece que llevaran jugando juntos, yo que sé, ya dos, tres temporadas, ¿no? Llevan dos partidos, ¿no? Llevan dos partidos juntos y parece que llevaran dos o tres temporadas, ¿no? Espectacular. Espectacular, no hay otra palabra. Tercer gol, un pase, un intento de centro de Rafinha, que golpean un defensa de Lamberes y se cuela en la portería, con lo cual, pues es un gol en propia puerta, pero tras una jugada de Rafinha, que ha estado bastante bien, a mí me gusta mucho este jugador, ya os lo he comentado de la temporada pasada, y creo que es un jugador que puede ser clave en el Barça, ¿no? Destacar, acaba el partido tres, o sea, bueno, acaba el partido, es que marcamos los tres primeros goles en menos de 25 minutos, 24 o algo así, ¿no? Tres goles ya, partido prácticamente sentenciado, el Barça moviendo el balón muy rápido, me gusta muchísimo eso, también contra el Betis, ¿no? No haya pasado tanto la temporada pasada, ni siquiera los primeros partidos de esta, es verdad que contra el Getafe y con un césped que parece que estás en la selva amazónica, pues lógicamente es muy complicado también mover rápido el balón, ¿no? Me explico, solo les falta plantar árboles en Getafe, en el campo, ¿no? Y ante el Cádiz y, bueno, pues Villarreal se jugó mejor, pero este movimiento rápido de balón que se vio el otro día ante el Betis, hoy lo hemos vuelto a ver ante el Amberes, que no veían por dónde estaba el esférico y que realmente ha sido, pues, clave, ¿no? En esta victoria, esa actitud, ese, es lo que hemos hablado, ¿no? El Barça ha pasado de otras épocas a jugar andando, a no saber muy bien qué hacer con el balón, a jugar a una velocidad que marea, ¿no? Que nos recuerda a épocas del Dream Team, del Barça de Guardiola, del Barça de Luis Enrique, y, bueno, pues en ese camino estamos, ¿no? Con todas las diferencias que, lógicamente, hay respecto a esos grandes equipos, ¿no? De la historia del Barça, ¿no? El cuarto gol ya viene en la segunda parte, gol de Gabi, ¿no? Tras una jugada un poco embarullada, pero que empieza también con una buena internada por la parte derecha de Cancelo, ¿no? Que tiene unas subidas muy buenas y, la verdad, es un jugador que, ofensivamente, te aporta tanto o más, incluso, que defensivamente. Defensivamente tampoco le hemos visto muy exigido en estos dos partidos, pero, ofensivamente, es un jugador que, la verdad, no deja indiferente a nadie, ¿no? ¿Qué jugadorazo? Todo el verano pidiéndolo, menos mal que vino, porque, aparte de, a nivel defensivo, tener ya un lateral derecho top, top, de los mejores del mundo, pues, a nivel ofensivo, aporta muchísimo, ¿eh? Y es, igual que marcó un gol ante el Betis, hoy generó también goles, como este cuarto de Gabi, en fin, un jugador que a mí me parece también de una calidad increíble. Ha subido la calidad de la plantilla con Cancelo y Joao Félix, una barbaridad, una auténtica barbaridad, ¿no? Quinto gol, el quinto gol, doblete, el doblete de Joao Félix de cabeza tras un pase magistral de Rafinha, ¿eh? Voy a insistir con Rafinha, que yo siempre lo he defendido y que muchos le querían vender. Que muchos le quieran echar. Ya sabéis que dije que Rafinha había hecho una buena temporada la anterior y que esta segunda temporada la iba a hacer todavía mejor. Y de momento, muy bien cumpliendo y muy bien, ¿eh? Y marcando, bueno, no marcando porque el gol fue por allá a puerta, pero generando el primer gol, el, perdón, el tercer gol, y dando un pase magistral en el quinto para que Joao Félix se marcara un doblete, una asistencia, y se sacara allí en el campo lo que hay que sacarse, ¿no? En fin, tremendo, tremendo Joao Félix como ha empezado estos partidos con el Barcelona y como siga así, yo no sé, yo no sé qué vamos a hacer con este jugador porque se sale del mapa, ¿no? Se sale del mapa, ¿no? Bueno, varias ocasiones a partir de ahí, bueno, a partir del día del quinto gol coincide justo cuando estaban calentando ya también Ferran Torres, estaba calentando Fermín, estaba calentando la Millamal, salen, y bueno, pues hay varias ocasiones al final del partido, tanto de Ferran Torres como de la Millamal, que tiene una clarísima, clarísima casi marca al chaval, se le fue un poco el balón tras un buen pase de Lewandowski. Es verdad que si no hubiéramos ido 5-0, posiblemente igual hubiera intentado centrar, y de todo ya sin ángulo marcar y se le fue un poco fuera, pero está rodando el gol la Millamal y se lo merece, ¿no? Se lo merece. También tuvo dos o tres ocasiones Lewandowski, un par de ellas paradas por el portero, muy bien, y bueno, pues estuvo a punto de marcar muchos más goles Lewandowski, ¿no? En fin, qué buen partido, buen partido, ante un Amberes que no pudo hacer nada, luego ya volveremos a ir otra vez a la retaila, es que el Amberes no hizo, como es Leti, ¿no? Es que el Amberes no hizo. Cuando el Barça gana 5-0, si gana 1-0, es que fíjate, el Barça solo gana 1-0, Xavi out, el Barça no juega bien. Si ganamos 5-0, es que el rival no ha hecho nada, no, el rival no ha hecho nada, no, es que el rival, ni el Betis ni el Amberes han podido hacer nada, no han podido ni ver el balón, ¿no? Hoy el Amberes ha visto el balón cuando lo recogían de la portería, ¿no? En fin, un partidazo del Barça, muy buen comienzo de la Champions, claro, lógicamente también, y lo hemos dicho todos los años, ¿no? No es lo mismo jugar contra el Bayern de Múnich que jugar contra el Amberes, muy bien, a esos que decían que hay que ganar a todos, pero que juegan contra el Copenhague y juegan contra equipos de regional hasta que llegan a cuartos, pues es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene. Lógicamente, si tienes una base de grupos mucho más asequible, pues te puedes permitir estas exhibiciones de manera más fácil, pues puedes descansar de cara a la liga, porque en la segunda parte ya has dado descanso a varios jugadores fundamentales para que el sábado estén más frescos, pues cambia bastante la película, ¿verdad? Cambia bastante la película, ¿no? En fin. Comentar de alguna cosa así un poco graciosa, bueno, graciosa y absurda, porque me parece absurdo ya y cansino, el que todos los partidos de la Champions, el público ya siga pitando el himno de la Champions. Yo creo que en su momento tuvo su razón de ser, por el tema de las banderas, de las esteladas, que no te la dejaban llevar al Camp Nou y que hubo esa sanción, pero ya, o sea, ya han pasado años, o sea, dejemos ya de hacer el gilipollas, porque estamos jugando a la Champions, al final, luego, si vamos a tener algún día algún robo de algún otro árbitro, como el año pasado, pues igual vienen por ahí también, ¿no? O sea, creo que ya los pitos antes de empezar el partido al himno de la Champions sobran completamente y ya me cansa, me aburre y me cansa siempre igual, ¿no? Hoy 41.989 espectadores, o sea, casi 41.000, cerca del lleno, porque parece que el lleno está en los 45, no en los 55, porque hay entradas que no se venden, porque tienen poca visibilidad, que digo yo, si tienen poca visibilidad, me parece muy bien, regáralas, regáralas a gente, o a chavales, o a, no sé, alguna asociación, o regáralas a, no sé, no sé qué decirte, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que aunque no lo vea bien, si igual no puede ir al campo por tema económico, pues igual le da lo mismo, ir a entradas que son, que tienen menos visibilidad, si vas gratis, y llenas el campo, y le das más ambiente, y más, y más griterío, digo yo, eh, digo yo, no sé, no sé si hay algún otro motivo por el que no puedan vender esas entradas, ¿no? Parece que el tope son 45.000, de un estadio que tenía 55.000, hoy 41.000, casi lleno entonces, pero aún así, pues bueno, pues no se llenó, ¿no? Vi el partido en TN Sports, y me hizo mucha gracia, porque al empezar el partido, estaban hablando de lo bonito que era el estadio, lo dijeron varias veces, que era muy bonito, Montjuic, el estadio y tal, pero que era de difícil acceso, jajaja, estos compran la película, ¿ves cómo la caverna funciona? Estos compran la película, bueno, la caverna también de Barcelona, estos compran la película rápidamente, ¿no? Que estaba en una montaña, y que había que llegar en teleférico, palabras textuales, yo estaba alucinando, que había que llegar en teleférico, claro, y con serpas, y con serpas y con camellos, ¿no? O sea, y con pasamontañas, y nevando, y en fin, y con, es que es una cosa de locos, ¿no? Que había que llegar en teleférico, sí, en teleférico es una de las 4 o 5 opciones que tienes para llegar, pero no es que haya que llegar en teleférico como si tú subieras al Everest, ¿no? Es que yo de verdad me descojono de la risa, ¿no? Es bastante gracioso el tema, ¿no? Pero bueno, buen partido, buen partido, espero, me imagino, dejarme en la caja de comentarios, os ha gustado, qué es lo que más, qué jugadores como habéis visto, yo he visto muy bien al equipo, juegan muy motivados, con un, estamos jugando sin Araujo y sin Pedri, que son dos jugadores titulares indiscutible, y ante el Betis y ante hoy el Amberes no les hemos echado de menos para nada, el equipo yo creo que está cogiendo ya ese ritmo de saber a lo que tienen que hacer y por fin, que igual el año pasado parecía que no lo acabábamos de ver, por lo menos no del todo, y este año no sé, no sé, en tan poco tiempo y con jugadores como los Joao, Joao Félix y Joao Cancelo, que acaban de llegar, parece que ya estuviéramos cogiendo ese sistema mucho más rápido, jugando de memoria, bueno es verdad que dijo también Xavi, que Cancelo al venir de Guardiola, al venir del City, pues que ya se sabía el sistema muy de memoria, y bueno, Joao Félix pues no había jugado en el Barça, pero parece que llevara jugando en el Barça desde pequeñito, porque es increíble, es increíble que como se ha adaptado desde el minuto uno al sistema, que está claro que este es el sistema de Joao Félix, o sea Joao Félix tiene que seguir, si siga así, claro, yo ya sabéis que soy moderado, puedo tener ahora mucha motivación, pero hay que tener los pies en el suelo, vamos a ver si sigue así toda la temporada, pero si sigue así toda la temporada, este chaval se tiene que quedar en el Barça, sí o sí, sí o sí, pero vuelvo a repetir, vamos a esperar, vamos a ver partido tras partido, y vamos a ver cómo funciona, en fin, buen inicio de la Champions, una Champions que tenemos que clasificarnos, a ver si podemos clasificarnos, creo que ganó el Oporto, iba ganando 3-1, no sé luego al final cómo ha quedado, pero bueno, hay que clasificarse, al final todo pinta que el primer y segundo puesto, no lo vamos a jugar con el Oporto, y veremos a ver esos partidos, donde ya habrá más exigencia, pues tengo ganas de ver también, cómo el Barcelona, pues da ese do de pecho, ante ya un equipo, pues con un poco más también de nivel, sin olvidarnos que hoy, estábamos jugando ante el campeón de Bélgica, que no es tampoco un poco de pavo, pero que bueno, jugando así el Barcelona, te da igual el equipo que esté, pasaría por encima de cualquiera, ahora mismo el Barcelona está en modo apisionadora, en fin, nada más chicos, otra manita, otros 5 goles, vamos de 5 en 5, y tiro porque me toca, y bueno, pues nada, a esperar ahora el partido de Liga, y a seguir jugando de esta manera, que la verdad, es una gozada, es una gozada, ver al Barça, la gente que tanto se quejaba, de que el Barça no juega bien, o juega bien, pues yo creo que ahora ya, juega bastante bien, y está cogiendo ya, un ritmo interesante, nada más chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal, si os gusta, darle like, darle a la campanita, y nos vemos, en próximos vídeos, un abrazo a todos. ¡Gracias!